Con el agua por las caderas, montados en balsas y con dificultades para acceder a sus viviendas. Así ha amanecido este martes filipinas. Varias ciudades del país asiático han quedado totalmente inundadas por las fuertes lluvias que azotan el país debido a la tormenta tropical Maring. Esto ha obligado al cierre de escuelas y oficinas gubernamentales, según la Administración de Servicios Geofísicos y Astronómicos de Filipinas, Pagasa. Muchos vecinos quedaron varados en medio de las calles debido a las inundaciones o con dificultades para poder moverse de un sitio a otro y muchos otros aprovecharon la oportunidad para recolectar basura reciclable que salió a flote con las lluvias. El ciclón, que alcanzará velocidades de hasta 60 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, ocasionará precipitaciones que podrían provocar corrimientos de tierra. Pagasa también informó que está monitoreando el desarrollo de otra tormenta, el tifón Talim, aunque se espera que no toque tierra en Filipinas en su camino hacia Taiwán.